Israel fue destruida como nación por los ejércitos invasores de Nabucodonosor. Jerusalén y el Templo de Salomón pasaron entonces a ser sólo ruinas y recuerdos. La sangre judía empapó la tierra como lluvia de primavera. Los supervivientes fueron llevados como esclavos a la lejana Babilonia. Canán se había perdido y también se había perdido en la esperanza. La gloria de Israel se convirtió en cenizas. Sus huesos quedaron esparcidos por doquier como cadáveres. Durante aquellos amargos años de cautiverio, fue Ezequiel, el progeta de Dios, quien imploró una señal que pudiera compartir con su pueblo. Una promesa para el futuro de Israel que pudieran llevar en sus corazones. El Señor contestó a Ezequiel con una visión. Esto fue escrito en el Antiguo Testamento hace dos mil quinientos años. Hoy llega a ustedes y a mí. El poder del Señor se cernió sobre mí y fue llevado por su espíritu hasta un valle repleto de huesos viejos y secos que allí estaban esparcidos por todas partes. Entonces Él me dijo, Hijo del hombre, ¿pueden estos huesos volver a la vida? Yo repliqué, Señor, sólo tú conoces la respuesta. Después me pidió que hablara los huesos y les dijera, Oh, huesos secos, escuchad las palabras que han sido pronunciadas por Dios. Yo os haré vivir y respirar de nuevo. Yo os devolveré la carne y los músculos y os cubriré con piel. Os daré aliento. Viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Pronuncié las palabras del Señor tal y como me las dictó y de repente comenzó a oírse un cascabeleo en todo el valle y los huesos de cada cuerpo se unieron. Pero aquellos cuerpos no tenían aliento. Luego, Él me dijo que hablara el viento y le dijera, El Señor Dios dice, Ven desde los cuatro vientos su espíritu y da aliento a estos cuerpos muertos para que vivan de nuevo. Hablé a los vientos como Él me ordenó y los cuerpos comenzaron a respirar. Vivieron y se levantaron para formar un gran ejército. Entonces Él me dijo lo que la visión significaba. Estos huesos representan el pueblo de Israel. Dicen, Nos hemos convertido en un montón de huesos secos. Toda esperanza se ha desvanecido. Pero comunícales que el Señor Dios dice, Pueblo mío, yo abriré vuestras sepulturas en el exilio. Haré que os levantéis de nuevo y que volváis a la tierra de Israel. Y así entonces, por fin, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Y no séonscríbete! ¡Suscríbete! 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 Hasta hace poco menos de 100 años, ni una sola persona en el mundo hablaba el hebreo bíblico como lengua oficial. Lincüistas expertos decían que ello no podía ser, nadie ha conseguido jamás revivir una lengua tan antiguo. Hoy, si el profeta Sofonías recorrise las calles de Tel Aviv y se sentase en este café, ordenaría su comida sin dificultad. Claro que tal vez no supiese lo que es Pastrami con Centeno, pero se acostumbraría sin demasiado esfuerzo, porque el Señor ya le advirtió de lo que pasaría hace alrededor de dos mil quinientos años. Antiguo Testamento, Libro de Sofonías, capítulo 3. Entonces yo convertiré el lenguaje que hasta ahora ha hablado mi retornante pueblo en puro hebreo, y así todos podrán adorar conjuntamente al Señor. Sí, Dios lo prometió de ese modo, y ahora está cumpliendo sus promesas en su tierra. Tierra de Israel, estuda de él, la señaló en su mar que está, Su huella nadie borrará, su huella nadie borrará. Femecida fue de él, que gran tira es, todo es así. Y nuestra vista progresar, nuestra vista progresar, y en grande ser se la verá, y en grande ser se la verá, y en grande ser se la verá. Femecida fue de él, que gran tira es, todo es así. De sus refugios saliendo están, y a la tierra de sus padres van. Israel, su casa es, Israel, su amor, Nunca tendrán que ir de hogar en pocos, Y les veréis levantar un Edén, Su amanecer y su día llegó, Y les veréis grandecer. Tierra de Israel, es toda de él, la señaló en su mar que está, La señaló en su mar que está, Su huella nadie borrará, Su huella nadie borrará, Femecida fue por él, Que gran tira es, todo es así, Y nuestra vista progresar, Y en grande ser se la verá, Y en grande ser se la verá, Y el mundo se dirá, Su tierra esto es. Hay milagros que les pasan a los pueblos, Que son en realidad verdaderos milagros, Y eso es lo que ocurre hoy con Israel, Es difícil llegar a comprender del todo lo que ha pasado aquí, En tan breve periodo de años. Al fin el pueblo de Israel regresó a la tierra de miel y leche, Y la encontró hambrienta a causa de los muchos siglos de abandono. Despojados de sus bosques, Los que en otro tiempo fueron ricos montes de Judá, Se habían convertido en áridas tierras, Los fértiles valles de Galilea en pantanos infestados. Como si esta pequeña parte del mundo, El desierto asolado, el rocoso páramo, Hubiese estado guardando sus últimas promesas de belleza, Para el pueblo al que en realidad pertenece. Desde 1949, Cien millones de árboles han sido plantados para enriquecer este suelo. Montañas enteras visten ahora de verde como hicieran siglos atrás. Israel se ha convertido hoy en uno de los seis países del mundo, Que producen suficientes alimentos para sustentar a su población. Casi no existe fruta o vegetal, Que no se encuentren cultivados en algún rincón de este diminuto país. No ha sido fácil llegar a poder afirmar tal cosa. Porque este milagro de restauración solo ha sido factible, Tras una terrible lucha contra toda clase de dificultades. Conservar hasta la última gota de agua dulce, Fue solo uno de los gigantescos problemas, Con los que Israel tuvo que enfrentarse desde el principio. Así era el valle de Ule en 1948. Una gran marisma anido de paludismo, Mitad lago, mitad pantano. Durante siglos, las preciadas aguas que nutrían las fuentes del Jordán, Habían sido desperdiciadas aquí, creando un páramo subtropical. Costó siete años de persistente labor reencausar el agua, Y transformar el enorme barrizal en 15 mil acres de tierra de labranza. A continuación podrán ver el valle de Ule tal y como ahora es. Posiblemente hay que ser hebreo para llegar a darse cuenta de que cuando se está en casa el trabajo es como una oración. Solo tienen que mirar a su alrededor para ver cumplida otra de las profecías de Ezequiel. Y esta tierra ahora desolada se cultivará y ellos dirán, Esta tierra que estaba desolada se ha convertido en un jardín del Edén. Fertiles valles de fino arebo, Verdes montañas bañadas de sol, Rica cosecha de fuertes rayes, Que madre tierra ofrece feliz. Esta es la patria que Dios prometió, Es el milagro que al fin se cumplió, Que un viejo profeta anunció. Tierra de Israel es toda de él, La señaló en su mar que está, Su huella nadie borará, Su huella nadie borará, Vecida fue por él, Que grantera es, Todo es así, Y nuestra vista progresa, Nuestra vista progresa, Nuestra vista progresa, Y engrandecerse la verá, Y engrandecerse la verá, Y a un mundo se dirá, Un mundo se dirá, Su tierra esto es. Y esta es Berseba. Fue mencionada en la Biblia por primera vez en el capítulo vigésimo primero del Génesis. Abraham cavó aquí un pozo hace alrededor de cuatro mil años. Y fue al lado de este pozo que hizo promesa de paz al rey de los filisteos Abimelec. Esto era entonces suelo filisteo, Y Abraham quería que sus rebaños pastaran en paz. Así fue como la ciudad adquirió su nombre, Pues Berseba quiere decir en hebreo el pozo de la promesa. Isaac y Jacob también apacentaron sus rebaños aquí. Sí, en muchos aspectos esto es todavía tierra del Génesis. Un día de cada siete, Los beduinos nómadas se dirigen al mercado de camellos de Berseba. Avanzan con la graciosa pasividad de la realeza, Sus acusados rasgos tostados por el sol del desierto. Parecen indiferentes al hecho de haberse convertido en una de las atracciones turísticas de Israel. Comerciar es un rito entre estos orgullosos hijos del desierto. El más pequeño gesto, un leve parpadeo, puede encerrar una venta. En cierto modo, el eterno quejido de los camellos, El bullicio y las mujeres con sus airosas túnicas y finos velos cubriéndoles la cara, Parecen una conspiración para vencer el tiempo, Transportándonos a los días de los patriarcas, Cuando Abraham levantó aquí sus tiendas y fue favorecido por Dios. Siempre se puede contar con un camello para regresar al presente. ¡Adiós! 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 Hoy, Berseba es la Dutch City de Israel. Una ciudad fronteriza de 80.000 habitantes llamada a convertirse en una importante metrópoli. Los nativos de por acá suelen casi despreciar a los blandengues de Tel Aviv sólo porque opinan que el futuro de Israel comienza aquí, al borde del desierto. Hemos visto como la parte norte del país ha vuelto a convertirse en la tierra de la leche y de la miel. La mitad sur de Israel parte de aquí y llega hasta Berseba. Es un infierno de arena y sol que se extiende hasta las costas del Mar Rojo. Sin embargo, Abraham todavía se sentiría aquí en su hogar. El tiempo es un extraño en el desierto. Aquí el ritmo de la vida devora los siglos. Estos hombres de tribu nómada son nada menos que descendientes de Ismael, el salvaje hijo de Agar, y caminan errantes por los asonados páramos guardando ferozmente su independencia. Habiendo trabajado estas tierras durante siglos, no se adhienen a abandonarlas sólo porque ahora pertenezcan a Israel. Deteniéndonos en cualquier pozo del Negev, podemos ver a los beduinos. Vienen todos los días a brevar sus rebaños y a intercambiar los últimos chismes. Claro que en lugar de sacar el agua como antaño, ahora ésta sale de una tubería y llenan barriles en lugar de tinajas de barro. Pero eso es casi lo único que ha cambiado en cientos de años. Igual que sus antepasados, viven en estrecha alianza con el desierto, siempre en busca de los escasos y semisecos pastos para sus rebaños. Los animales, en pago, proveen el alimento y el cobijo. Tiendas de pelo negro de cabra salpican el desierto alrededor de Berseba. Y cuando el sol calienta el horizonte, se convierten en trémulas siluetas que contrastan con la tostada tierra. Israel es un país muy pequeño, como la mitad de la República Dominicana. Israel entero cabría en el lago Erie y aún sobraría bastante porción de agua. El 55% de su extensión es páramo árido. Y cuando un país es así de pequeño, no puede desperdiciar la mitad de nada, aun cuando casi todo sea arena y piedra, que unas gotas de lluvia humedecen de vez en cuando, determinando una buena o mala cosecha. En un país reconstruido sobre imposibilidades, es lógico que fertilizar el desierto sea uno de los principales objetivos. El agua es vital y los israelitas la están trayendo del mar de Galilea, 150 kilómetros al norte. Un gigantesco acueducto cruza ahora el desierto. Para su construcción hicieron falta cuatro años de minuciosa ingeniería y férrea tenacidad. Muchos sudores y más de 100 millones de dólares. Bañar las arenas del Negev no era empresa fácil. Si Israel no hubiera malgastado jamás una sola gota de agua de sus limitadas reservas, aun así, solo podría regar la mitad de la tierra de que dispone. Pero por algo hay que empezar, y se ha empezado. Las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la restauración de Israel, están todas vinculadas a la tierra. Como si el Señor hubiera querido proclamar el gran misterio de su relación especial con Israel, en términos muy terrenales. Las palabras que diré a continuación son de Isaías, y han estado latentes durante por lo menos 2.600 años. Las escenas podían haber sido filmadas hace siglos o en la actualidad. Oh Israel, eres mía, mis elegidos. Pues que eres la familia de Abraham, y él era amigo mío, voy a hacer algo completamente nuevo. Yo haré una senda a través de los páramos del mundo, para que mi pueblo regrese a su hogar. Y para ellos crearé ríos en el desierto. Sí, manantiales en el desierto, para que mi pueblo, mis elegidos, puedan refrescarse. Para ellos yo abriré ríos en las desnudas lomas. Yo les daré fuentes de agua en los valles. En los desiertos habrá pozos de agua, y ríos alimentados por manantiales. Ríos que correrán a través del seco y árido terreno. En esa seca tierra plantaré árboles, cedros, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Todos veréis este milagro, y comprenderéis que es Dios quien lo ha hecho, el Santo de Israel. Los desiertos se volverán tan verdes como las montañas del Líbano, tan bellos como los pastos del Monte Carmelo, y las praderas del Charón. Porque el Señor desplegará allí su gloria. Incluso los páramos y los desiertos se regocijarán en esos días. El desierto se cubrirá con flores. Tomad el libro del Señor y ved todo lo que Él hará. Ni un solo detalle será por el olvidado, porque el Señor lo ha dicho, y su espíritu hará que todo ello se realice. Tierra de Israel es toda de Él. La señal no es su marquesta, su huella nadie borrará, bendecida fue por Él. ¡Qué gran tierra es! ¡Todo es así! ¡Y nuestra vista progresa! ¡Nuestra vista progresa! ¡Y engrandecerse la verá! ¡Y engrandecerse la verá! ¡Y el mundo se dirá! ¡El mundo se dirá! ¡Su tierra esto es! Los Salmos del Antiguo Testamento dicen, en lo alto de su santa montaña se yergue Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que Él ama más que a ninguna otra. ¡Oh ciudad de Dios! ¡Qué maravillosas historias se cuentan sobre ti! Jerusalén ha vivido siempre dos vidas, la terrenal y la espiritual. Dos vidas que han corrido paralelas durante cientos de años. Ninguna ciudad del mundo puede comparar su historia con la de sangre y fuego de Jerusalén. Los ejércitos del mundo han clamado contra sus muros. Jerusalén ha sufrido incendios incontables e infinitas destrucciones, pero aún así cada vez la ciudad ha vuelto a surgir. Los ríos inyectan vida a las ciudades o a veces les brindan otras ventajas geográficas. Pero hablando humanamente, aquí en la cima de estas remotas montañas, la muerte de Jerusalén fue merecida. En las horas más oscuras, cuando parecía que Jerusalén tendría que sucumbir, su vida espiritual la mantuvo sosteniendo el latir de su corazón. No se puede concebir a esta ciudad sin la intervención absoluta de Dios. Y hallarán el porqué en el capítulo decimocuarto del primer libro de Reyes donde Dios dice, Jerusalén, la ciudad que yo he elegido para grabar en ella mi nombre. En los tiempos de Cristo, probablemente fue esta la ciudad más bonita del mundo. Los rabí solían decir, será hombre sabio aquel que respire el aire de Jerusalén. Yo me alegré cuando me dijeron, entremos en la casa del Señor. Nuestros pies pisarán el suelo de tus puertas, oh Jerusalén, y los que te aman sin duda prosperarán. La paz sea dentro de tus muros y la prosperidad dentro de tu casa. Es una extraña sensación. La percepción de su presencia. Las piedras parecen irradiarla. Es como si estuviera suspendida en el vacío. Jerusalén ha sido siempre como una garantía de que Dios aún no ha terminado con el hombre. Que mi mano derecha quede inválida si yo te olvido, oh Jerusalén. Y que mi lengua se adhiera al paladar de mi boca si yo no te recuerdo. Si no pongo a Jerusalén por encima de mis más gozosos fines. Es como... encontrarse en la casa de alguien que está ausente. Uno sabe que ha sido invitado pero... el anfitrión aún no ha hecho acto de presencia. Es como si hubiera mucho más de lo que uno puede ver. Espadas y oraciones han contrastado aquí desde los días de David. El pasado está en todas partes. y sin embargo, se presiente que el futuro está a la puerta esperando el momento de poder entrar. Este es quizá el lugar más significativo de Jerusalén. En esta gran plaza estaba el templo construido por Herodes. Recuerda que cuando nuestro Señor estuvo aquí, exclamó en este mismo sitio. Yo soy la luz del mundo. Aquel que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y su invitación a un mundo sediento es tan imperativa en nuestros días como cuando en el recinto de este templo se dirigió a los que le buscaban para adorarle. Si un hombre está sediento, dejadle venir a mí para que beba. A aquel que cree en mí, yo le daré ríos del agua de la vida. Oye, ¿no fue por aquí en alguna parte que la mujer acusada de adulterio fue arrastrada ante Jesús? Sí, eso sucedió aquí en el recinto del templo. ¿Qué recordatorio de la humana misión de Cristo en el mundo? ¿De qué él vino a salvar a los pecadores, no a condenarlos? Creo que para mí esta es la parte menos confusa de la ciudad. Porque no ha sido reconstruida como las demás. Quiero decir que esto casi no ha sido alterado desde los tiempos de Cristo. Herodes hizo comenzar el templo 20 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y cada vez que Jesús se acercó a visitarlo, aún debió de ver a los trabajadores embelleciéndolo. Sí, José y María trajeron aquí a Jesús cuando sólo había cumplido unos meses. Y después, cuando tenía 12 años. Seguramente fue aquí, en algún lugar, que echó a los mercaderes. El martes de aquella postrera Semana Santa, cuando Jesús abandonaba el templo por última vez con sus discípulos, estos empezaron a comentar las maravillas de la piedra cincelada, la ornamentación de las paredes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, El día llegará, en que estas cosas que estáis admirando serán derrumbadas, y ni una sola piedra quedará sobre otra. Todo será un inmenso montón de escombros. Maestro, exclamaron. ¿Cuándo? ¿No habrá ningún aviso antes de que eso suceda? Jesús contestó. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabréis que ha llegado la hora de su destrucción. Habrá grandes desgracias en esta nación, y la ira hará presa en sus habitantes. Estos serán asesinados brutalmente por las armas enemigas, y los que sobrevivan serán enviados como desterrados y cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será conquistada y pisoteada por los gentiles. 40 años después de la predicción que Jesús hiciera, las huestes romanas cubrieron estas colinas. La batalla por Jerusalén tuvo una duración de cuatro increíbles años. Eso es lo que tardaron las legiones romanas en el asedio y captura de la ciudad. El humo del último sacrificio realizado en el templo se elevó del altar el 17 de julio del año 70. Y justamente en ese día empezó la destrucción final. Los judíos que tuvieron la suerte de sobrevivir fueron desterrados y luego dispersados. En toda la historia no ha habido mayor masacre. Y todo sucedió tal cual Cristo dijo que sucedería. Aún hay más. Y Jerusalén será conquistada y pisoteada por los gentiles hasta que el período triunfal de los gentiles termine en el día elegido por Dios. La primera parte de lo que Cristo predijo con respecto a Jerusalén sucedió hace 1900 años tal y como él anunció y está en los anales del mundo. El 7 de junio de 1967 puede ser sin duda la segunda parte. Durante los primeros 19 años de su renacimiento, Israel fue separado del corazón de su fe por una barrera de alambres de espino y de balas. La antigua Jerusalén, la ciudad de los profetas, estaba más allá de todo alcance. Más allá de todo saber. Cuando el enemigo se movilizó contra los judíos en un acto descarado de hostilidad, estos decidieron buscar su destino en la ciudad de David. Los romanos destruyeron esta ciudad en el año 70 y dejaron una sección del muro del templo como monumento que perpetuase su gran victoria. La mayor parte de los jóvenes que aquella mañana combatían por Jerusalén nunca habían visto la santa reliquia. Durante 19 años no se había permitido a ningún judío ni siquiera vislumbrar su majestuosidad. Más en aquellos momentos, el muro estaba en el pensamiento de todos sin excepción y corrían a su encuentro. Más en aquellos momentos, el muro están querían��icios en un certamen SP. Ahora, uno sabía que no estaba en el público. Los romanos sonhade y provision Datum fibra La Biblia claramente revela que Dios tiene un plan para el mundo y que el Medio Oriente es su reloj para la ejecución del plan. La reconquista de Jerusalén después de casi dos mil años podría significar que estamos llegando al final de un periodo fijado por Dios en su calendario y que el mundo ha dado un paso de aproximación a los acontecimientos que fijarán el final de esta era. Cuando Cristo anunció claramente que esta ciudad sería destruida por los ejércitos romanos indicó también que habría de llegar el día en que terminaría la dominación del mundo por los gentiles y que tal cambio en los asuntos del mundo empezaría aquí, en Jerusalén. Lo que sin duda es cierto es que con la excepción de un breve periodo de tiempo Jerusalén no ha estado jamás completamente bajo control judío desde que Nabucodonosor la invadió con sus ejércitos. Lo cual nos hace volver a los días de Ezequiel unos dos mil quinientos años atrás. Y así hoy estas piedras ante las que Cristo debió de pasar muchas veces de nuevo elevan su alabanza a Dios mientras dura el sábado como lo hicieran cuando él oraba aquí en Jerusalén. El sábado comienza con el alba y cuando la vieja ciudad se cubre con un tinte dorado a la puesta del sol, los judíos ortodoxos se dirigen apresuradamente hacia el muro ávidos de guardar su santa cita. Los sombreros guarnecidos con piel, los rizos a los lados de la cara y los negros y largos abrigos son tradiciones de la edad media que se han conservado en los guetos europeos para perpetuar los ritos más estrictos. Jerusalén ha sido siempre una extraña mezcla de humanidad y santidad. Pero tal vez estos momentos son los que mejor definen el corazón de Jerusalén ya que a pesar de su monumental pasado, Jerusalén existe para el futuro. Por tanto, en esta ciudad de Dios donde él estuvo presente en otro tiempo los hombres aún hacen lo posible para encontrarle. El profeta Isaías dijo Podéis entonar vuestros cantos o partes despreciadas de Jerusalén ya que el Señor ha confortado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha levantado su brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Vientos que soplan las montañas Por entre pinos van Cuando amanezca el nuevo día Las campanas se oirán Tu vieja ley, tu bella historia En el recuerdo están Dentro de ti Tus viejas ruinas Piden amor Y paz Jerusalén Jerusalén Por siempre joven Por siempre tú Mi corazón Cantado gloria Jerusalén 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 Guardas amor En tu existir Mi corazón Cantado gloria Jerusalén El sábado El sábado termina oficialmente el sábado al atardecer Y por la noche el país entero da rienda suelta a sus deseos de expansión Todo el que reside en Tel Aviv y puede caminar Arrastrarse o conseguir que alguien le lleve Irá a parar a la calle Tizenko Si se cansa uno de deambular entre el bullicioso desfile Puede tener la suerte de encontrar un asiento Y contemplar cómo se cansan los demás Durante esas breves horas Israel refleja toda la alegría personal Del mero hecho de vivir Posiblemente hay que residir aquí para comprender lo que eso significa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que vendrá uno que en lo futuro será quien gobierne en Israel, uno que va a la vanguardia desde antiguo, desde el más recóndito pasado. Es realmente asombroso que Miquea supiera lo que iba a pasar 700 años antes de que los pastores vinieran a Belén, y de que los magos vieran la estrella. Bueno, Isaías vivió también en esa época, y a su vez profetizó el nombre del Mesías, el origen de su familia, su nacimiento de una virgen, donde viviría, su ministerio aquí en la tierra, y cómo moriría. En realidad, Cliff, todo acontecimiento fundamental en la vida de Jesús fue predicho claramente por los profetas de Israel. Belén quiere decir, literalmente, la casa del pan, y es por tanto lógico que Jesús, el pan de la vida para el mundo entero, naciera aquí. ¿Es cierto que la mayoría de los que viven en Belén son árabes cristianos? Casi todos asisten a una de las muchas iglesias de la ciudad. Jesús continuamente recalcó el hecho de que Dios no reconoce las barreras que los hombres levantan. Él mira directamente a través del corazón. Eso sugiere que Dios también debe de tener un plan para el pueblo árabe. Según el libro del Génesis, Dios dijo al padre y a la madre de los pueblos árabes que Él haría de ellos una gran nación, y el profeta Isaías nos proporcionó algunos detalles. Y ese día, Israel, el tercero con Egipto y Asiria, será una bendición en medio de la tierra. Y el Señor Jehová los bendecirá diciendo, bendito sea mi pueblo, Egipto, Asiria, la obra de mi mano. E Israel, mi heredad. Mira, parece que tenemos compañía. Hola, ¿qué tal? Para Jaba. ¿Quieren unos carabelos? Llamas. Aquí tienes. Hoy una noche en Belén de fría claridad, solo una estrella azul y fría, se la dio sin mar. Pues estaba ya, sobre el feliz lugar, en que fue a nacer el dulce niño aquel. Jesús bien nos ama, no hay querer igual, en el bien, en el mal, alto así, o de tu tamaño. Él te ama sin cesar. Siempre estrellas mil, rían en Belén y niños jugarán, mientras los mila y guarda. Él. Él. Volando en dirección norte hacia Galilea, Cliff fue el primero en divisar el monte Tabor, alzándose como un centinela por encima de los verdes valles, guardando la entrada a tierras de Galilea. La antigua Nazaret se ha ido perdiendo absorbida por la nueva ciudad industrial. Pero desde aquí, podemos ver los campos que rodean la ciudad, en los que Jesús debió de jugar cuando era niño, y que luego, ya hombre, atravesó apresuradamente cuando volvió la espalda a Nazaret. Cuando se piensa en que Jesús recorrió a pie, la misma distancia que nosotros estamos sobrevolando unas cien millas por hora, se llega a la conclusión de que debió de ser un hombre físicamente muy fuerte. No hay palabras para describir la impresión que causa ver por primera vez el mar de Galilea. Una gran parte del Nuevo Testamento fue vivido a lo largo de estas costas. Las bulliciosas ciudades que arribeteaban el mar, han ido desapareciendo con los siglos. Pero la verdad que Jesús predicó aquí, continúa siendo hoy fundamental, aún para un mundo que ya ha llegado a la luna. La noche tiende su manto sobre Galilea, y el eco de los cantos folclóricos israelíes, rompe el silencio que impera en las tranquilas aguas del lago. Salom, 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 Salom. Las estrellas se las puso allí, con el viento su voz viene aquí, aunque nube tiene el mar, son de él, que hizo él por mí. Siempre celebre la Navidad, por el hecho que en la historia está, y aunque fue su pueblo a redimir, que hizo él por mí. Más buscándole yo al fin de ayer, que esta gracia comprendió mi ser, que era más que un simple Dios, sin voz ni amor y cruel, que mira desde allá, ahora yo le llevo en mi ser, de mi corazón el guía es, y el camino hallaré con él, el que trató por mí. Calidea aún tiene sus pescadores. Al amanecer, se congregan en el pequeño puerto de Tiberiades, tras una agotadora noche de trabajo en el mar. Esparcen sus capturas sobre los muelles, esperando que los mercaderes locales las compren a buen precio. Estos hijos del mar, de piel duramente curtida, son toscos, desaliñados, temperamentales e intensamente humanos. Características que quizá no sean las que definen a los santos, pero que son las que en realidad poseían. Si pudiéramos leer entre líneas, comprenderíamos que esto es lo que hace que la Biblia sea tan real. Mi imaginación retrocedió, y pensé en otros hombres que también bogaron sobre estas aguas toda la noche, sin obtener pesca alguna. Pescadores de oficio eran tan toscos como estos. Habían apresurado su regreso a Galilea, después de la resurrección de Jesús. Fue Pedro quien decidió salir a pescar. El trabajo ayuda al hombre a pensar las cosas, y ellos tenían mucho en qué pensar. Con gran esfuerzo, empezaron a izar las redes que sacaron completamente vacías. Entonces, como Juan relata, cuando el mar empezó a ser iluminado por el alba, un hombre les dijo desde la playa, ¿Habéis pescado, muchachos? No, replicamos. A lo que él contestó, echad las redes por el lado derecho de la barca, y obtendréis una pesca abundante. Así lo hicimos, y luego no podíamos izar las redes debido al peso de los peces. Tanto sabía. Entonces, yo le dije a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro saltó al agua y nadó hacia la orilla. Nosotros nos quedamos en la barca, y arrastramos la pesada red hacia la playa distante unos cien metros. Al pisar la arena, vimos allí un fuego encendido, unos pescados priéndose y abundante pan. Traed algunos de los peces que habéis pescado, dijo Jesús. Y Simón Pedro fue y arrastró la red fuera del agua. Según su cuenta, habían ciento cincuenta y tres pescados grandes, y sin embargo la red no se había roto. Ahora, venid y desayunad, dijo Jesús. Y ninguno de nosotros se atrevió a preguntarle si él era el Señor, porque estábamos seguros de ello. Hace casi veinte siglos, estas colinas y este centelleante mar, fueron testigos de las parábolas y de los milagros, obra de Jesús. En aquel instante, Cliff y yo, solo deseábamos darle gracias por habernos salvado con su obra redentora. Pastor y Dios de mi vida, Él sus bienes me da a mí. A sus praderas voy feliz, y feliz a ver arroyos míos. Me da la sabía del vivir, y me da su ayuda para honra el bien. Y voy seguro junto a la muerte con Él, siempre con Él. Él me lleva bien en mí, pues qué puede pasarme. Guarda me hace por doquier, y va feliz mi alma. En la presencia de mi rival, Él viene a mí, distinguiéndome. Sus muchas bendiciones, sus dones y bondades grandes, venzan siempre todo mi mal, que luego con Él viviré, por siempre, por siempre. en su amor, en su amor. Nadie podría decir que ha hecho una visita completa a Israel, sin haber subido al Monte de los Olivos. Gran parte de los hechos bíblicos sucedieron aquí, en esta montaña. ¿Y los que sucederán? Cuando Jesús vuelva, quieres decir. Entonces será cuando Dios realmente cambiará este mundo. Empezó haciendo insinuaciones acerca de ello en el Antiguo Testamento. Parece que todos los profetas tuvieron algo que decir. Esto es de Zacarías. Y sus pies pisaron ese día el Monte de los Olivos, que está en el este, antes de Jerusalén. Y Zacarías hizo sus predicciones, 550 años antes de que Cristo naciera, lo cual hace que esta montaña, sea un lugar más estratégico que ningún otro en el mundo. ¿Cuándo decidirá volver? Es un misterio divino. Pero desde luego que volverá es una realidad absoluta. No existe la menor duda acerca de ello en el Nuevo Testamento, en el que se afirma más de 300 veces. Una de las cosas que más me han gustado es cuando Jesús comió aquella noche con sus discípulos, cuando repartió el pan y el vino. Se había ido Judas y los demás debían de empezar a estar incómodos, porque Jesús les miró diciéndoles, lo que ha pasado aquí no debe afectaros. Debéis seguir teniendo fe en Dios y fe en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. De no haberlas, ¿os habría dicho que me voy a preparar un sitio para vosotros? Es cierto que voy a abandonaros para poder prepararos un lugar, pero que regresaré también es verdad, para acogeros en mi casa y que podáis estar donde yo estoy. Y cuando él vuelva, todo el mundo lo sabrá. La ascensión debe de haber sucedido en algún lugar por aquí. Vamos a ver. Fue justamente 40 días después de la resurrección. Durante aquellos 40 días, Jesús se había mostrado varias veces a sus discípulos en forma humana para convencerles de que no estaba muerto. Les habló de lo que iba a suceder próximamente y luego aún volvió a parecérseles en Galilea. En el último día, cuando estaban todos juntos en Jerusalén, Jesús les trajo aquí, a la cima de esta montaña, para despedirse de ellos. Es curioso que, cuando Jesús vino al mundo por primera vez, no tuvo una gran recepción. La estrella anunció su nacimiento, pero muy pocos se enteraron. Y luego cuando se fue, sólo unos cuantos le vieron partir. Y en aquel momento, uno de sus discípulos le preguntó, Señor, ¿es que ahora vas a libertar a Israel de Roma, restaurándonos como una nación independiente? Es el Padre quien decide esas cosas, respondió, no son para conocimiento vuestro. Pero cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros, recibiréis poder para predicar con gran efectividad al pueblo de Jerusalén, acerca de mi muerte y resurrección. Y lo mismo haréis en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fue poco después de esto, que él ascendió hacia el cielo, desapareciendo entre una nube, mientras ellos lo contemplaban atónitos. Cuando se esforzaban por no acabar de perder la maravillosa visión, dos extraños con túnicas blancas aparecieron de repente y hablando les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué os quedáis ahí atónitos, contemplando el cielo? Jesús se ha ido al cielo y algún día volverá. Igual que se ha marchado, algún día volverá. Los discípulos recordaron la promesa que recibieron aquel día en el Monte de los Olimos y aquello les afectó vivamente durante el resto de su vida. Unos dos mil años después de aquel suceso, en este mundo en que ustedes y yo vivimos, en este mundo rebosante de saber, hay mucha gente que ha olvidado por completo que Jesús Cristo volverá algún día a este planeta. Y que a pesar de los fantásticos descubrimientos del hombre durante este siglo, Dios continúa reservando el capítulo final de la historia para sí mismo. Está todo aquí, en este libro. Y quisiera que la experiencia de haber visto esta película les haya servido para tener una idea exacta de que lo que Dios empieza, lo termina. No quiero decir precisamente que todo el que vive en la tierra de la Biblia en este momento esté honrando a Dios. No obstante, ustedes y yo hemos visto cómo su tierra ha vuelto a nacer, tal cual prometieron los antiguos profetas. En el libro de Isaías, Dios dice, he creado el país israelita para mí solamente, y este, mi pueblo, algún día me honrará ante los países de todo el mundo. Y así como Israel se convertirá al fin en un pueblo absolutamente creyente, así Cristo también regresará a dar fin a este mundo tal como lo conocemos. Y cuando eso ocurra, el mundo retrocederá para transformarse en lo que Dios quiso originalmente que fuera desde un principio. No habrá enfermedades, ni guerras, muertes, ni odios. El color de la piel no influirá entonces para nada. Claro que primero habrá una conmoción mundial, y luego el juicio definitivo. No se puede cumplir bien lo que la Biblia dice sin reparar en el juicio final. Desde luego, la cruz es el punto bíblico de la historia. Y cuando Cristo murió allí hace ahora alrededor de dos mil años, todo sucedió cual él planeó. La perfección de su vida entera y de su amor fue derramada sobre aquella cruz por nuestros pecados. La imperfección de ustedes y la mía. A eso se refiere la Biblia cuando dice Cristo murió por nuestros pecados. Él literalmente derramó su sangre por nosotros. Y fue sobre aquella cruz donde el juicio y la pena impuesta a sus pecados y a los míos fueron parados. Los discípulos pronto se dieron cuenta de que había un gran poder en la muerte de Cristo y en su resurrección. Un poder que transformaba la vida de la gente. Y lo comprobaron. Desde el día en que Cristo murió, cuando cualquier persona en cualquier parte se ha acercado honestamente al misterio de la cruz ha podido encontrar el espíritu de Cristo viviente. La última parte de este libro nos habla del crucial momento del retorno de Cristo y del juicio a que nos someterá. El que ustedes y yo no existamos ya cuando Él venga no cambia las cosas, pues las Escrituras exponen bien claramente que todo aquel que haya vivido comparecerá ante Dios al que rendirá cuentas de su vida. Y aquellos que están apartados de Dios y que jamás le recibieron como personal salvador tendrán que soportar la eterna separación de su lado. Decirles lo que es el infierno exactamente no me es posible. Jesús dijo que es un lugar que está en tinieblas. Podría ser como vivir eternamente sin el sol. Ustedes pueden creer todo esto o no como prefieran. Dios no pretende coaccionarnos en absoluto, pero sí nos dio la voluntad para que podamos hacer nuestra propia elección. Su plan para el futuro del mundo está aquí. Una parte está claramente descrita y otra solamente insinuada, pero Dios sin duda hará lo que este libro dice. Si les avisaran con una hora de antelación que Jesús Cristo estaba a punto de volver, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué actitud tomarían? ¿Le recibirían gozosos como a su señor y salvador o como a un extraño, como a un vago personaje de la historia? Tal vez han dudado ustedes de él en el transcurso de su vida, ¿verdad? Existe un hombre en la Biblia que deseaba creer pero que no podía alejar sus dudas. Entonces decidió enfrentarse a Jesús y le dijo ayúdame con mi poca fe señor. A Dios le satisface grandemente la honestidad. Posiblemente ya han tenido ustedes algún encuentro con él y es su vida la que él desearía que fuera la que todos ustedes como cristianos saben que debiera ser. Cuando Jesús vuelva a pisar el monte de los olivos no habrá lugar alguno sobre el mundo ni dentro del mundo para esconderse de su gloria. Cuando él venga todo el mundo lo sabrá. ¡Aleluia! ¡Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!